Y ahora la información nos traslada a un grave hecho de inseguridad. Este viernes, alrededor de las 20.10, en inmediaciones de Roqueta Pratt al 3.800, una menor de 13 años fue interceptada por un hombre con intenciones de secuestrarla y llevarla a un descampado. La niña, esta menor, logró escapar tras forcejeos y haber golpeado a esta persona. La madre radicó la denuncia en la seccional tercera. Desde esa dependencia informaron que ya habían registrado denuncias de vecinos acerca de la posible camioneta que andaría merodeando la zona. Ya tendrían identificado a esta persona. Recepcionamos una denuncia que menciona que ayer, a las 20.10 horas, en la calle de Roqueta Pratt, al 3.800 aproximadamente, una menor de 13 años se dirigía a su vivienda y en un descampado lindante, una persona de 1.75 metros, testrigueña, con una cicatriz en el ojo derecho y cabello corto, además de tener barba, esa persona habría intentado abusar de ella. En realidad, no abusar, sino suponemos que con esas intenciones. Lo que hizo, sobre todo, es agarrarla del brazo y del cuerpo e intentar llevarla a ese descampado en un forcejeo breve, muy breve porque la chica lo golpeó, y corrió hasta su casa que distaba de este punto unos 100 metros. En esas circunstancias, bueno, interviene la mamá y en forma inmediata se acercaron a la dependencia a hacer la denuncia para que tengamos conocimiento de este tipo de personas, o sea, quiénes no, pero las características de este individuo. No llegaron a ser ni tocamientos impúdicos, solamente forcejeó con ella, pero entendemos que por ahí sus intenciones obviamente no eran solamente forcejear. ¿En qué sector en particular fue? En la calle Roqueta Prata, el 3.800, es una zona del barrio Estela Maris, barrio industrial, ella en realidad iba hacia su casa. Nosotros estamos comunicados, como ya sabrá la población, a través del sistema de WhatsApp con distintos ciudadanos, entre ellos la vecinal de Barrio Estela Maris. Y en esas circunstancias tomamos conocimiento de que una camioneta color gris, marca Toyota y modelo Hilux, rondaría la zona con intenciones quizás de cometer algún ilícito. Sobre todo porque la persona que conduce el vehículo suele tener algunas expresiones un tanto soeces con las mujeres, y si bien no ha avanzado en otras cuestiones más complicadas, más delicadas, sí le dice cosas a las señoritas, a las mujeres ya grandes también, y por eso la gente nos alertó. Nosotros ya tenemos medianamente identificado la camioneta y trataremos de ubicarlo para identificar quién es la persona y cuáles son sus intenciones.